¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Aquí desde las sombras les está hablando la bruja chilena. Desde que era niña que crecí escuchando historias acerca de la mitología de mi país. A lo largo de todo su territorio, Chile esconde varios mitos y leyendas que la mayoría de mis compatriotas lamentablemente está olvidando. Es por eso que hago estos videos, para intentar rescatar algo de la cultura mágica y misteriosa que tiene Chile. Hoy les presento el mito de el cuero. El cuero, también llamado cuero del agua, manta o manta del diablo, es una criatura acuática que tiene el aspecto de un cuero de animal y que adopta una forma similar a la de una mantarraya. En el borde de su cuerpo, posee unos apéndices similares a unas garras o espinas filosas como garfios. Sobre un extremo de su cuerpo, en donde debería estar su cabeza, sobresalen dos apéndices similares a tentáculos, que terminan en un par de ojos desorbitados de un color rojizo. En el centro de la parte de abajo de su cuerpo, está su boca, muy parecida a una enorme ventosa, con la cual absorbe completamente los fluidos de su presa, hasta dejarla seca y muerta. El cuero puede habitar en numerosos lagos, lagunas y ríos de los territorios de Chile y Argentina y en menor medida en el mar. En aquellos lugares como el archipiélago de Chiloé, ataca principalmente presas animales y en menor medida a seres humanos y embarcaciones. Su manera de atacar es frecuentemente al atardecer, acercándose de manera sigilosa a su presa, que puede estar en la orilla o bien bebiendo o bañándose en el agua, o dentro de alguna embarcación. Luego de estar lo suficientemente cerca, utilizaría sus poderes para hipnotizar a su víctima y posteriormente la envuelve a ella o a la embarcación, arrastrándola hacia el fondo del agua. Ya en el fondo, aprieta su presa y la mata por sofocamiento, y allí la devora, absorbiéndole completamente la sangre y otros fluidos. Para matar a un cuero, se requeriría la ayuda de una machia experta, que con sus habilidades atraería al cuero hasta la orilla. Al tenerlo ya a la vista, lo engañará arrojándole ramas de calafate, un arbusto espinoso que crece al sur de Chile. El cuero, engañado por el poder de la machi, creerá que las ramas son una posible presa. Sin embargo, al apretar, las espinas de estas se enterrarán en su cuerpo, haciendo que el cuero se desgarre y se destangre hasta morir su cuerpo material. Esto es todo por ahora. Si les gustó el video, denle like y compártanlo. Nos vemos pronto con una nueva historia. Quiero mandar saludos a mi amigo y compatriota Mauri, del Rincón del Miedo. Gracias por recomendar mi canal.